hola amigos hola youtube quiero cambiar el piano de este bueno no cambiarlo pero quitarlo porque porque tengo esta troquita la ha dejado caer mucho entonces estaban en la puerta en los compartimentos lo acabo de quitar tengo aquella troca como su esa esta la abandono a poquito y bueno la razón que quiero quitar el pelo es porque esta es la llave y no abre no abre el botón de la puerta ni la que a la puerta ni la abre entonces lo va a enseñar por el lado de adentro voy a girar la llave para que ustedes observen que no hace ninguna de la baje la abrí la cerré no tienen ninguna función y quitar el pelo quiero pensar que se quebró alguna de los plásticos que sostienen las varillas quiero ver cuál es entonces lo primero que yo quité fue esta tapadera de la que viene siendo aquí la manivela ya lo quité con una navaja entonces la quité este de aquí y este tornillo es un 516 y ya lo aflojé entonces quiero ver si lo voy a poder quitar este tornillo es el 516 me corte de una cortada ahí esta la sangre entonces ya aflojé ese nunca he quitado esta puerta pero quiero enseñarles como quitarlo ya lo saqué de aquí entonces me falta de acá de atrás siempre con mucho cuidado porque pues es plástico con el sol se tuesta se quiebra fácil ojalá y no lo quiebre yo entonces lo estoy haciendo la primera vez para que ustedes vean lo que tienen pueden hacer lo que no pueden hacer ahí ya este yo hace mucho sol por eso traigo mi ahí esta mire tiene este clip aquí estos en los costados y este clip acá entonces hay que desconectar con la uña aquí este con la uña acá este con la uña acá este y con la uña en frente este esta es la uña acá enfrente para quitarle entonces ya quité el control quiero ver aquí si necesito quitar este también no estoy seguro hay unos de estos de plástico para no dañar el el plástico este porque el metal con plástico pues daña el plástico el metal no estoy seguro si este lo tengo que quitar o no oh ya sé cuál este de aquí de adentro este es el que tenemos que quitar el plástico negro este que está aquí miren este plástico pienso eh vamos a ver entonces hay que quitar ese plástico ya venía ya venía ahí está este ya lo quité y vamos a tener otro desarmador aquí otro tornillo que quitar con el 516 este de aquí ahí está ya aflojando está duro eh fíjense que tengo mira como ya me está sangrando más disculpen ojale no me quiten el vídeo por eso voy a tratar de no enseñarlo ahí está ahí está ahí va saliendo el tornillo ahí va saliendo ya salió esta es una troca Ford F150 2010 entonces miren ya quería yo quitar este con el plástico imagínense le iba a dañar sin sin querer este no sé si lo tengo que quitar de aquí o lo dejo así y ya sale el panel completo entonces ahora aquí vamos a ver que más tenemos que hacer ahí está ya nada más lo estoy jalando ya nada más lo estoy jalando de aquí quiero pensar quiero pensar que este se saca de arriba se hace para arriba así es todo que hay que hacer aquí abajo tengo otro tornillo no se miraba tengo dos dos tornillos vamos a ver vamos a verlo a ver si podemos enseñárselos aquí está el tornillo y tiene otro otro aquí entonces me falta mover eso déjenme traigo el armador porque ese tornillo no es no es 516 es más chiquito entonces déjenme ver si va a ser de un cuarto o más pequeño tengo este es el armador no es este que tengo es 316 no sirvió tengo unas pinzas bueno voy a tener que pedirles que me den tiempo para ir por la herramienta para quitarlo todo ok bueno lo voy a traer acá lo voy a traer acá disculpen aquí es donde tengo mi herramienta aquí es donde tengo mi herramienta ay 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 aquí tengo mi herramienta déjenme ver si la encuentro estoy pensando estoy pensando utilizar utilizar el juego de dados que tengo y ver si con eso lo puedo remover aquí no está aquí no lo estoy aquí no lo están aquí no lo está aquí no lo están a ver si traigo las llaves disculpenme un poquito el tiradero que tengo tengo planeado limpiar ahora entonces voy a esta oh miren me voy a llevar este este de aquí a ver si con ese uno de estos daditos queda allí verdad tengo la matraca ahorita se la ahorita la ponemos bueno vamos a ver cual lado le queda tengo este si es de 32 es muy chico tengo uno de un cuarto perdón ese parece quedarle pero para mi que es un 7 y medio 516 no queda para mi que es un 7 y medio este es 4.5 este es 11.32 va a estar muy grande no miren un cuarto tengo el de un cuarto voy a tirar la matraca para ponerla una sin la ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos grabando, seguimos grabando, no se me agüiten ni se desesperen, bueno el tengo, el encontré, el de un cuarto, yo si tengo dados de ese tamaño, pero, el desarmador, pero no quiero perder mi tiempo en buscarla, por eso no puedo quitar esta pena, es la primer tornillo, son negros ni de un cuarto, este al otro, esta, ya salió, ahora hay que soltarlo también, de aquí de la, también hay que soltar la obra de aquí de él, este es el seleccionador de los espejos, el ajustador, también debe ser de una uñita nada más, ahí está, si me explican aquí, y ya suelta, este, ahora, tenemos, este aquí, para remover este, además le apreté aquí, así, y se quitó, lo botó, ya está, tenemos más trabajo que hacer, pero, pues lo que nos importa, es revisar aquí, porque es que, este no está bajando ni subiendo,